273 casos, lamentablemente tenemos 16 pacientes a la fecha fallecidos, pero felizmente tenemos 85 pacientes que han sido recuperados y dados de alta. Que se han incrementado los casos, la tasa de incidencia y la velocidad en la que se ha incrementado esto, pues nos llama la atención. Estamos haciendo un seguimiento estricto y de ser necesario, también alertaremos para que si las cifras y la tendencia es realmente de mucha emergencia para la estrategia sanitaria que tenemos, recomendaremos también el volver a una cuarentena estricta de ser necesario. Tenemos en el distrito 8 y en el distrito 1. ¿Cuántos casos? En el distrito 8 aproximadamente 65 casos y en el distrito 1 60. ¿En el distrito 6, doctor? En el distrito 6, bueno, ahí como ustedes saben hemos tenido y están bajo observación aproximadamente 30 personas que compartieron con un paciente positivo y estamos haciendo justamente el cordón sanitario también para detectar eventualmente si no ha habido otros contagios y contagios en esa población. ¿Cómo fallecidos en las últimas horas? No, lamentablemente solo podemos informar que hasta la fecha son 16, pero en las últimas 24 horas felizmente no ha habido ningún paciente.